Sobre el plano cartesiano. ¿Quién creó el plano cartesiano? Bien, el plano cartesiano se denomina así, Coordenada Cartesiana en honor a quien? A René Descartes, quien nació en 1596 y falleció en 1650. Fue un gran célebre filósofo y matemático francés que quiso fundamentar su pensamiento filosófico en el método de tomar un punto de partida evidente sobre el que edificaría todo el conocimiento. El sistema es en sí un sistema bidimensional, es decir, que cuenta con ancho y largo, que se denomina plano cartesiano. Bien, el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas perpendiculares. Una es horizontal y la otra es vertical, que se corta en un punto llamado el punto de origen, ¿verdad? La recta horizontal se llama eje de las abscisas o de las X y la vertical eje de la ordenada o de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus propias coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se forman asociando a un valor del eje de las X a uno de las Y. Respectivamente, esto indica que un punto P se puede ubicar en el plano cartesiano tomando como base sus coordenadas, lo cual se representa como un par ordenado, como por ejemplo R, X, Y. Bien, aquí tenemos un plano cartesiano. Eje de las coordenadas. Aquí tenemos las, esta línea de aquí, la vertical, la horizontal, esta es la horizontal, la que yo voy subrayando. Esta se llama eje de las X, ¿sí? Eje de las X. Y la vertical, esta de aquí, se llama eje de las ordenadas de las Y, ¿sí? Siempre, este será la Y, toda la línea. Acá abajo, también igual Y. Y eje de las abscisas de las X, siempre se llamará X. Toda la línea, así, incluyendo hasta la... Acá también puedo decir que también es X, ¿sí? Toda es X y también abajo toda es Y. El plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes. El primer cuadrante es este. El segundo cuadrante. Acá está el segundo cuadrante. El tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante, ¿verdad? Aquí estamos con los cuatro cuadrantes. Decíamos que el plano cartesiano se forma con dos rectas, ¿verdad? La una es horizontal, pues, y la otra es vertical. Y se unen en este punto que está aquí azulito, llamado origen, ¿sí? Este puntito en el cual se unen, se cortan, intersectan las dos rectas. Se llama origen y viene a ser el punto de origen de todas las cuatro rectas, ¿sí? Entonces, comienza siempre con el cero aquí, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante siempre vamos a ubicar los pares que son positivos para las X y positivos para las Y. Mientras que en el contrario a este, en el que está acá, en este cuadrante número tres, que está opuesto al uno, entonces aquí se ubican siempre los pares ordenados que son negativos para las X y negativos para las Y, ¿sí? Tiene que ser siempre aquí. En esta parte siempre son negativos. Mira, que tenemos negativos para las X y negativos para las Y. En cambio, acá no. Acá es lo contrario, porque por eso están hasta contrario, ¿verdad? Están opuestos. Este es positivo para las X y positivo para las Y, como lo observamos aquí. Aquí no se pone el signo más, porque ya se sobreentiende que si no está el más, es positivo. Pero cuando es negativo, sí se escribe el signo menos en los pares ordenados. Entonces aquí, en este segundo cuadrante, tenemos en cambio negativo para las X y positivo para las Y, porque si nosotros observamos aquí, está negativo, negativo. Mientras que acá son positivos, sino que no se escribe el signo en ninguno de los pares, porque cuando no hay signo es positivo, ¿verdad? Bien. En cambio, en el cuatro cuadrante, tenemos negativo para las X y positivo para las Y, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos negativo, ¿por qué? Porque aquí es negativo, igual que está a la izquierda, igual que está a la derecha, negativo. Y acá son positivos para las X y negativo para las Y. Bien. Este es el plano famoso, plano cartesiano, en el cual yo les he explicado los cuatro componentes. Pero siempre en la educación básica media, nosotros, pues, utilizamos más que todo siempre el primer cuadrante. A veces ocupamos todos, pero siempre nos basamos en el primer cuadrante. Bien. Onde se utilizan solamente positivos y positivos. Pero para que tengan un conocimiento general, pues, les expliqué todo el plano. Bien. Aquí tenemos, analizamos este siguiente ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos ya ubicados algunos planes, pares ordenados. Aquí tenemos dos, tres. Mire que no tiene signo. Quiere decir que es en este sector, en este primer cuadrante. Porque en este primer cuadrante se ubican los positivos para las X y los positivos para las Y. Entonces, aquí no hay signo. Dos, tres. Vamos a las X. Aquí ha subido, mire. Dos. Y ya dos. Y tres. Porque es positivo, positivo, ¿verdad? Se me fue. Luego tenemos aquí el negativo, el contrario, que está aquí opuesto. El tercer cuadrante tiene menos y menos. Mire que aquí se le han puesto el signo. Para identificar que corresponde el primero siempre será para las X. Recuerden. Para las X. Y el segundo es para las Y. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos un menos uno. Menos uno punto cinco, ¿verdad? Quiere decir que entre uno y dos, ahí la mitad es el punto cinco, ¿verdad? Entonces, uno punto cinco en las X, que es menos, y en las Y, menos dos punto cinco. Entre dos y el tres, la mitad, pues, es medio, ¿verdad? El punto cinco. Entonces, dos, aquí dos punto cinco. Menos, porque aquí es menos, ¿sí? Aquí tenemos menos, todos son menos. Tanto para el lado izquierdo como para el derecho. Tenemos aquí, en este cuadrante de acá, en el segundo, tenemos menos para las X, porque siempre es así, menos. Aquí se pone, sabe escribir así, el signo más y más. Aquí se escribe el signo más. X y acá es como siempre al contrario, ¿verdad? Nosotros podemos decir que del punto centro de origen hacia arriba es positivo. Y del punto centro hacia abajo es negativo. Del punto centro hacia la derecha es positivo. Y del punto centro a la izquierda son negativos. Siempre es así. Entonces, como que yo fuera de la mitad del ombligo hacia arriba es positivo y de la mitad hacia abajo es negativo. Entonces, hacia mi izquierda son negativos y hacia mi derecha son positivos. Entonces, aquí tenemos un menos tres y el otro es positivo. Menos tres está aquí y uno, pues, es positivo. Aquí está ubicado. Menos tres para la X y menos uno para la Y. Aquí yo puse este ejercicio que me está resuelto porque dice menos dos más tres. ¿Dónde está el menos dos? En la X, ¿verdad? En la Y, ¿verdad? Ahí. Aquí está la Y, la Y. No es X, es Y. Dice menos dos. Aquí está el menos dos. ¿Y para dónde me voy? Para el más tres acá. Entonces, yo voy a irme aquí. Y de ahí voy acá al más tres. Entonces, este punto de aquí es el que estamos intersectando aquí. Es este. ¿Sí? Entonces, hemos hecho la explicación y el ejercicio del plano cartesiano utilizando los cuatro cuadrantes. Bien. Aquí tenemos un ejercicio en el cual lo vamos a hacer con ustedes. A ver, chicos. Tenemos aquí. A es igual a 6,4. Todos los dos son positivos. Recordemos que aquí, del punto de origen hacia arriba, es positivo para la X. Positivo para el segundo cuadrante y positivo para el primer cuadrante. Ay, perdón. Y abajo es negativo y negativo. A la izquierda es negativo y negativo. Y a la derecha, pues, es positivo y positivo. ¿Sí? Muy bien. Positivo. Me disculparán que no sé manejar muy bien este modo. Si se me van las líneas, muy recta. Bien. Entonces, tenemos aquí A4. Vamos a ubicar este par ordenado. Este A, el punto A. Tiene las coordenadas 6,4. 6, 6 aquí. Primero siempre será el eje de las axisas de la X. ¿Sí? Bien. Vamos a ubicar el 6. Aquí está el 6. ¿Verdad? Entonces, nos subimos hacia donde está el número 4. Entonces, aquí. Más o menos aquí. Entonces, vamos. Aquí subimos. Manejo así. Uy. Bueno. Ustedes lo hacen más bonito. Y luego me voy hacia el 4. Entonces, aquí está el punto A. Las coordenadas del punto A son 6,4. Ahora vamos aquí. Menos 2, 5. Menos 2. Aquí está el menos 2. Aquí está el menos 2. En la X voy a irme al 5. Muy bien. Acá está el 5. Entonces, yo más o menos quedo aquí. Aquí va a quedar el punto. Bueno, hemos puesto también A. Pero bueno. Pero bueno. Pero es otro punto. Pero todos se llaman A. Es 2. Ay. Se me fue hecho el... Bueno. Y 5. Y luego tenemos el tercer cuadrante. Menos 4, menos 3. Menos 4 aquí. Y el menos 3 está aquí. Aquí es el otro punto A. Todo se llama A. Usted le puede poner otras letras, ¿sí? Disculpen. Disculpen, esas líneas chocas porque este modo no se maneja muy bien. Bien. El menos 3. Porque esto se hace con reglas, ¿sí? Bueno. En el cuarto cuadrante, tenemos aquí A. Vamos a ponerle la B aquí. Veamos que es B. 3 acá. Y me voy a las X menos 2. Entonces, voy primero aquí. Ah, no. 3. 3 aquí. 3 menos 2. Muy bien. Ahí me salió. Quiere decir que aquí está el punto B. Que ya le vamos a cambiar la letra. Muy bien. Entonces, mis queridos héroes y heroínas, hemos entendido el plano cartesiano. Ahora sí podemos realizar las actividades del cuaderno y del cuaderno de trabajo, pues ya sea algún ejercicio en el cuaderno de tareas, ¿sí? Entonces, pues nos vemos chicos y no olviden darle un me gusta e inscribirse a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Chao, chao.